... ...que siga así, hemos empezado muy temprano... ...con sus majestades los reyes repartiendo ilusión por diferentes lugares... ...y bueno y ahora como el colofón... ...de todas las actividades que se van a hacer durante la mañana... ...pues la recepción aquí de todos los niños de Linares... ...que estamos comprobando que hay unas colas inmensas... ...en el paseo de Linaresjo. Este año le ha tocado vivirlo como concejala de festejos... ...se vive de forma diferente imagínate. Sí, sí, se vive de forma diferente... ...estos años anteriores pues bueno, veníamos aquí... ...también la ilusión era importante... ...pero es verdad que ahora como concejala de festejos... ...pues me ha tocado vivir los previos... ...que durante bastantes meses llevamos organizando... ...pero bueno con muchísima ilusión... ...y lo que nos toca es repartir ilusión... ...a todos los niños de Linares. ¿Y qué ha pedido auxilio de los niños? Pues yo, bueno primero se pide salud... ...que es lo importante... ...pero, ¿qué es lo que he pedido? Pues que vean las caras de felicidad... ...de todos estos niños y de los linareses también... ...de estas navidades... ...entonces yo espero poder que el 2020... ...nos concedan seguir viendo felicidad... ...aquí en Linares... ...porque Linares es una ciudad muy viva... ...una ciudad muy alegre... ...y queremos que siga estando así. ¿Queda por delante la cabalgata esta tarde? Sí, la cabalgata. ¿Se va a repartir? Sí, bueno... ...son 19 carrozas... ...10 pasacalles... ...y creo que es una cabalgata bastante grande... ...bastante importante... ...hemos querido dedicarla a los niños... ...porque ellos son los protagonistas de esta Navidad... ...y pues prácticamente todas las carrozas... ...pues van eso... ...dedicadas a Walt Disney... ...y a cuentos infantiles... ...yo creo que les va a encantar. Porque sigas siendo un día precioso. Pues muchas gracias... ...y que disfrutéis... ...que os traigan muchas cosas los reyes. Gracias.